Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ahora quieren que Alexis Medina vuelva a Najayo. El Ministerio Público al presentar sus conclusiones en el juicio preliminar contra Alexis Medina y otros implicados en el caso Antipulpo, solicitaron al tribunal que vuelva a enviar a la cárcel de Najayo de manera preventiva a Alexis Medina, quien fue favorecido con prisión domiciliaria. También están pidiendo que el grupo entero sea mandado a juicio de fondos. Estas son parte de las conclusiones presentadas por el Ministerio Público, que está muy confiado en que van a lograr que las autoridades, el tribunal envíe a juicio de fondo a los implicados en este caso. En razón del recurso de apelación que tenemos depositado, hemos solicitado que la medida de coerción con la que deben ir a juicio es con la de prisión preventiva, que fue la medida de coerción impuesta ante la jurisdicción de atención permanente. Porque aparte de que están concluyendo, diferente a la conclusión del Ministerio Público, por default entendemos que existe un doble apoderamiento. Esos abogados que están ahí no tienen calidad. Porque el Estado está representado a través del Ministerio Público, que es el que representa en materia penal. Ahora en materia civil esos abogados pueden recuperar lo que ellos dicen que los robaron. Y desde luego que estos no son más que incidentes que buscan retardar el proceso, pero confiamos en la justicia y sabemos que el juez de la instrucción, al momento de deliberar primero, corroborará la condición de víctima del Estado Dominicano. Bueno, los abogados de los imputados están pidiendo al tribunal que saque del juicio parte civil que se han constituido de organizaciones de entidades estatales, como es el caso de este que tiene un abogado y de otros abogados que dicen los abogados de los imputados no tienen razón de estar ahí porque el Estado está representado por el Ministerio Público. El caso es señores que han solicitado enviar a juicio de fondo tanto a Alexis Medina como a los demás implicados en este caso que se denomina Antipulpo. y también quieren que vuelvan a prisión los encantados que habían sido favorecidos con la prisión domiciliaria, como es el caso del hermano de Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, quien se encuentra con prisión domiciliaria. Ahora las autoridades esperan que el tribunal favorezca su pedido. Le piden al juez David Timoteo Peguero dictar apertura a juicio contra Alexis Medina Sánchez y demás implicados en el caso Antipulpo. Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA pidieron al juez enviar al grupo a juicio de fondo para que respondan por los hechos que le están imputando. A ese pedimento se sumó el doctor Miguel Valerio, quien representa a Edeiste y que figura como querellante en el proceso, así como el doctor Jorge Antonio López Hilario, que forma parte del equipo de abogados que constituyó en acto civil en representación del Estado Dominicano. La PECA, en su conclusión, pidió al juez que admita de manera total la acusación del Ministerio Público en contra de las personas físicas y morales y dite auto de apertura a juicio. Igualmente, que se mantengan medidas de coerción a los imputados, al ser las garantías que estos no se sustraigan del proceso penal por hechos graves y que mantengan todas las medidas cautelares. Ahí está, señores, el Ministerio Público pidiéndole al tribunal apertura a juicio para los hermanos de Danilo Medina y que están implicados en el caso de la operación antipulco. Algo muy preocupante que está pasando en el país con estos casos de corrupción en la pasada administración. Esperemos a ver la decisión de este juez, en este caso antipulco. ¿Cómo? Que todo el mundo sabe cuál es la decisión y cuál es. Juicio de fondo. Ok.